¿Cuáles son los fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva? Los fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva son vehículos de inversión que engloban aportaciones de diversos ahorradores. Con este patrimonio, los gestores compran diversos activos, renta fija o renta variable dependiendo de la naturaleza del fondo, permitiendo a los inversores de acceder a mercados donde normalmente no podrían acceder. Además, los fondos están fuera del balance del banco y esto hace que, en caso de quiebra de la entidad, el patrimonio del cliente no se vea afectado.